¿Qué es el equipo de 75 años? Yo tengo casi un año y medio fuera de lesión y bueno ha sido un momento pues muy complicado, creo que ya lo superé, al principio fue muy complicado las primeras dos operaciones, el no haber quedado bien de la primera operación, el estar vigente, jugar un torneo antes de que me lesionara todos los minutos, todos los partidos y de la noche a la mañana, bueno estar lesionado, traer muletas y no poder ni siquiera tener actividad física, realmente fue algo muy complicado para mí, una adaptación que lo entendí hasta la tercera lesión, hasta la tercera operación de mi rodilla derecha, ahí entendí que tenía que dejar el tiempo, que el tiempo era el factor que me iba a determinar a mí si podía volver a jugar o si no, cosa que antes no pasaba por mi mente, era jugar sí o sí y ahí fue cuando yo entendí que no era forzar las cosas, que era dejarla hacer y hoy por hoy disfruto de la vida, disfruto mucho mi rehabilitación, disfruto las otras cosas que hago, disfruto mi familia, mis amigos, el salir, que antes no lo disfrutaba, lo dejé de disfrutar todo y hoy bueno, se presenta tal vez un momento cada vez más cerca de regresar a las canchas, cosa que me tiene tranquilo, creo que me lo merezco, si se da, que bueno, estoy tranquilo, creo que he dado todo, no me he guardado nada, créemelo y eso me deja muy tranquilo conmigo y con los míos, con todo lo que debo a esta institución, todo lo que le debo realmente a la afición, a la gente que me ha entregado mucho cariño, me ha dado abucheos, me ha dado aplausos, esos abucheos me han hecho levantarme y mejorar y esos aplausos, pues motivado y seguir con la directiva ni hablar, la gran directiva que tenemos, ojalá hubiera más directivas como la que nos representa al Club León, los jugadores que me han acompañado en este viaje, agradezco todo lo que les he aprendido, son magníficos compañeros, grandísimos jugadores que me siento privilegiado por estar con compañeros tan capaces, me siento bendecido, realmente por cada gol que he marcado, también me he marcado en mi vida, en lo personal, mi carrera fue siempre en ascenso, viví muchos altibajos, pero siempre hacia arriba, y realmente yo creo que ha sido esa tenacidad que he tenido durante toda mi carrera, han sido momentos gloriosos, esos tres goles, no los cambio por nada, si bien hay muchos sacrificios en el fútbol, esas recompensas son las más grandes que vas viviendo en el fútbol, y eso es lo que te hace seguir, seguir motivado, seguir luchando para tratar de ser mejor, esos momentos han sido increíbles, y gracias a Dios me tocó vivirlo con un club que creo que me ha dado todo. Sí, han llegado muchísimas cosas, muchas imágenes, muchos recuerdos de cuando estaba activo, de por qué me lesioné, y realmente me lesioné porque no paré, había jugado un torneo anterior todos los minutos, lo cual era un buen récord para mí, lo había buscado, se me dio, y ese torneo también era una meta, volver a lograr todos los minutos ese torneo, cuando llegó una lesión, una torcedura de rodilla, y realmente tenía que parar, y no paré, jugué así, en el partido me torcí como unas tres veces, me recuerdo que era contra Necaxa, y estaba Nacho Ambrís, DT con Necaxa, a partir de ahí tuve que parar dos partidos, y quise volver anticipadamente, y bueno, terminé por romperme todas las rodillas, en el momento, recuerdo que estábamos en Pachuca, y dije, si este es el último partido que voy a jugar en mi vida, no importa, porque creo que siempre lo he entregado todo, y eso es lo que me marca como jugador, y digo, de alguna forma tiene que acabar esto, y bueno, lo hice, y dije, si así termina, ni modo, lo entregué todo, hoy día no creo que sea así, pues me he pasado muchas cosas, y creo que tengo que volver, simplemente para despedirme de mi gente, o hacer algo más, o mínimo agradecer todo lo que ha pasado, y llegas con todas las pilas y vuelves a soñar ese momento de ese regreso, y claro que si ya lo hice una vez, y vi el video de mi hijo gritando, ese es mi papá, realmente eso me llenó, y valió la pena ese sacrificio, yo creo que, como lo sueño ese momento, en mi estadio, en el estadio, en la guarida de León, con la gente, con mi gente, y volviendo a jugar con mi equipo, más que a mi padre, a mi familia, el apoyo que me han dado, mis amigos, el respaldo, dejando la afición al fútbol, pero siempre dejando todo. Agradecerles por todo lo que han hecho por esta institución, por mi, ese aliento cuando lo han hecho, o ese abucheo cuando lo han hecho al mismo equipo, eso nos hace crecer también, una afición que exige, que obliga a que el jugador dé lo mejor de sí, eso también ayuda a superar al mismo jugador, yo creo que a veces es también frustrante para un jugador que lo abucheo, pero eso también da mucho para crecer, y cuando le aplauden y sale contento la afición, bueno, el jugador ni se diga, también sale bastante contento por lo que entregó, y agradecerles por todo lo que han hecho.